Bueno, chicas, ¿cómo están? Feliz tarde. En este momento, básicamente, les damos la bienvenida a su Shark Tank. Por parte de la Asociación Civil Maciudadanos, les damos las gracias y los felicitamos por llegar a este punto. Asimismo, les presentamos a sus jurados. En este caso está Miguel Barone, él es licenciado de Estudios Políticos, es director de la organización Gritemos con Brío. Y bueno, el tiempo es todo suyo. En este momento tienen ocho minutos, son las tres y cuatro, para hacer su presentación y luego les indicaría cómo iría ya toda la dinámica. Perfecto. Vale. ¿Empezamos desde ya? Ya que está añadiendose también el resto del jurado. Ah, bueno, si nos pueden avisar cuando ya estén todos para empezar a unirnos fuerte. O sea, para empezar la presentación. Que me voy a estar ya uniendo yo, yo ya estoy unida. Ah, bueno, esperemos entonces a Catherine. Para, por lo menos. Sí se está añadiendo la presentación, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Ya acá está Zairán y faltaría Andrea que está por conectarse. Ok, nos falta un integrante, ya se está uniendo. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Un abrazo, gracias. Bueno. Hace un video que voy a, que yo le voy a agarrar una mano así y le voy a apretar. Andréito, el micrófono ha abierto. Vale, buenísimo. Bueno, no sé si falta otra persona, me dice Rufeli o Nina. Está entrando, está entrando Catherine. Vale. Bueno, mientras tanto hago la antesala también. Dirigido a jóvenes en el país de la ciudad. Con la finalidad de impartir capacitación financiera gratuita mediante talleres que promuevan sus capacidades y tomas de decisión en este ámbito. El contexto. La educación es la mejor herramienta para el desarrollo sostenible en las cifras de diserción más altas de la región. Dentro del programa educativo de nuestro país, en sus distintos niveles básicos, tenemos la inasistencia de un diseño curricular que contempla la economía financiera. Esto ha llevado a la sociedad venezolana, así me dice, en una crisis social y económica, debido al mal manejo del dinero, el pensamiento crítico, educación e inversión y liderazgo en materia financiera, no permite un empoderamiento económico. Ok, vale. ¿Listo, Rosvalis? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, vale. Comienzo. Bueno, a partir de esto, nuestra solución imparte que los conocimientos financieros son extremadamente necesarios y importantes para el deseo, sobre todo en nuestro país, donde la economía permanece y está estable. O sea, bueno, está estable y permanece en nosotros y en nuestra cotidianidad. Para esto, es necesaria la información educativa de los jóvenes en el crecimiento económico de nuestro país. Por eso pensamos en la creación de este programa, donde le queremos brindar a los jóvenes los conocimientos y las herramientas de materia financiera para ayudarlos a desarrollar habilidades. Entre estas habilidades, nosotros queremos implementar, como ahorrar, como invertir, darles recomendaciones para mantener la deuda bajo control, puede ser para nosotros invertir, tomarles de cernela mucho más valor al dinero y saber cómo sobrellevarlo, soluciones o cuestiones como la deuda, cómo prevenir las deudas, cómo cuidar sus ahorros y todos los referidos a los activos económicos. Ah, ya va, ya va. Me falta una cosita. Bueno, entre todo este tipo de temas, nosotros queremos dar nuestro programa Llevar a Cabo, los siguientes programas que son Introducción a la Economía, Finanzas para el Desarrollo Personal, talleres interactivos, de manera que no sea algo aburrido el tema de la economía para un joven, entonces queremos implementar de una manera un poquito más interactiva, de la cual pueda llegar y llamar la atención a nuestros ayudados. Tips para la cotidianeidad en el mundo financiero, para dominar las cuatro claves, control de los ingresos, gasto de día a día, ahorrar, etcétera, lo anterior mencionado. Bueno, ahora llegamos con el modelo Canva, pero no sé si está Anita en la transición, entonces lo puedo mencionar, creo que Anita no está. Sí, sí. Que no pudo revisar, no pudo revisar quiénes están en el Discord. Sí, adelante. ¿Sigo? Ok, bueno. En el modelo Canva, voy a comenzar con el objetivo y propósito, que es brindar a los jóvenes que accedan al programa de los conocimientos y las herramientas necesarias en materia financiera, ayudarlos a desarrollar habilidades para que crezcan de riesgos financieros y puedan tomar mejores decisiones económicas para disfrutar de la libertad económica. En el problema, tenemos que la escasez de educación financiera en el sistema educativo, está también las alternativas existentes, talleres online, tips. En la solución, tenemos talleres de orientación financiera para dominar las cuatro claves exitosas que ya mencioné anteriormente en la solución. Los indicadores claves, que es donde se espera llegar por lo menos un 60% de alumnos que estén satisfechos y conformes con nuestras medidas que se encuentran aquí. Bueno, en las encuestas de los egresados. La propuesta de valor, tenemos que ser garante y contribuyente del desarrollo sostenible de la juventud, es decir, a través de esto nosotros vamos a implementar estos conocimientos que constantemente, o a medida del tiempo, a largo plazo, se va a contribuir y va obviamente a aumentar la economía y va a mejorar la economía de un país. Nuestra ventaja diferencial es que radica nuestro contenido y la voluntad de orientar. Nuestros canales están en las plataformas Meet, redes sociales, Instagram, redes regresados. Las redes sociales podrían ser tales como Instagram, también podría ser YouTube, con algunos videos de conferencias, de los talleres, contenido que pudiese servir también para otras personas que les pueda interesar el tema económico. Segmento de personas, tenemos los beneficiados y clientes, que son los alumnos que ingresan por interés al programa. En nuestra estructura de costos tenemos que son 20 mensuales por la publicidad de Instagram. Y bueno, también nuestras fuentes de ingresos están los aliados y conferencias pagas. En el impacto que nosotros vamos a tener ambiental, es la posibilidad de ascender en la escala económica, lo que lleva a reducir los índices de pobreza y desigualdad y acelerar el crecimiento económico de nuestro país. ¿Está Catherine por ahí? ¿Algo me escuchan? ¿Buenos? Sí, te escuchamos. Catherine está escribiendo por el grupo de WhatsApp, que tiene un problema con el micrófono. Vamos a darle unos segundos, a ver si lo atiende. A ti te escuchamos perfectamente, Sabrina. Ok, vale. Sí, porque el internet también me da inseguridad, entonces necesito que me confirmen que me están escuchando. A ver. Sí, yo escucho perfecto. Voy a ponerla en altavoz, a ver si ustedes la logran oír y ella va a hablar. Me llamó por teléfono. Sí, porque no sé por qué mi micrófono me dio hoy por no vacunarme. Pero solamente para que sepan, estoy aquí. Pero bueno, con el segmento de personas o quienes integramos al grupo, somos cuatro chicas aproximadamente. Tienes que bajar el volumen de tu computadora porque no te podemos escuchar. Bueno, primero que nada, dentro de nuestra líder es la señorita Sabrina Ardiles, que es una chica de 20 años, especializada en Community Manager, activista social, estudiante de termoestética y certificada como maquilladora profesional. Luego tenemos a Ruzbelis Meléndez, una chica que tiene 18 años de edad, es auxiliar de enfermería y está en segundo semestre de la carrera de ingeniería de aeronáutica. Luego tenemos a Ana Parra, una chica de 16 años que quiere estudiar ciencias políticas y se interesa por el mundo del activismo, con su foco del género y de los derechos humanos. Sobre todo, está mi persona, que soy una chica que tiene 19 años, que me encuentro en segundo semestre de las carreras de economía y relaciones internacionales, o mejor conocido como estudios internacionales, aquí en Venezuela, me apasiona el derecho, las relaciones diplomáticas e internacionales y sobre todo los idiomas. Muchísimas gracias. Ok, para hacer un cierre rápido, este proyecto es sumamente importante para la educación venezolana y para los jóvenes, ya que todos vamos a manejar dinero y es súper importante saber cómo lo vamos a hacer y de qué forma podemos invertir, ahorrar y tener un capital bien invertido. Sabiendo la institución económica de Venezuela, también consideramos que este proyecto va a ser un potencial para que a largo plazo podamos obtener un poco de estabilidad económica, ya que nosotros como jóvenes estamos entrando al mundo laboral y tener conocimiento acerca del dinero es muchísimo más fácil. Y asimismo podemos exponenciar nuestras posibilidades y nuestros potenciales individuales para poder ser mejores en los que hoy ya somos. Muchas gracias. Vale, chicas, gracias. A partir de este momento, obviamente entiendo que sus jurados que están acá presentes, Airam, Miguel y Andrés, estaba por allí, tienen preguntas. Por supuesto, ahora van a entrar en una dinámica de negociación por un tiempo de 12 minutos, en el cual van a responder las preguntas que tengan sus jurados, y al final les indicarían si compran o no su proyecto. En este caso, entiendan que la necesidad de responder a estas preguntas es orientada a la venta y explicación de sus proyectos. Perfecto. Entonces, Airam, Miguel, el tiempo es todo suyo. Airam, si quieres, arranca tú, que yo todavía estoy definiendo por acá las preguntas. Bueno, muchísimas gracias por la invitación como jurado. Felicitaciones ante todo a todas las personas que son miembros de este equipo. Y bueno, siempre felicito que, a pesar de su corte edad, conozco a algunos acá de este grupo que hicieron. Ana Parra, que hizo un programa de formación de Luchamos, que van a verla acá. Que ya estén pensando distintas propuestas para el desarrollo del país. Bueno, en principio, quería preguntarle si tienen contemplado en la propuesta de su proyecto, la vinculación con el desarrollo y la vinculación con las nuevas tecnologías, y cómo pueden vincular esa educación financiera que quieren hacer en jóvenes, a partir de los 15 años, con la ciencia y la tecnología. Si han contemplado también la formación en pensamiento estratégico. Creo que eso es fundamental, lo vi cuando estaba leyendo el proyecto. O sea, cómo, además de toda la propuesta que hicieron, pueden ser capaces de plantearse objetivos, metas, acciones, para irlos logrando a corto, mediano y largo plazo. Cómo, si tienen alguna estrategia para vincular a los docentes, sobre todo en los colegios, con esta promoción de la educación financiera, por ejemplo, en los adolescentes, que es fundamental que los profesores, cuando hacen sus proyectos o distintas iniciativas que aprendan desde los colegios, los pueden realizar. Y si han tenido contemplado en el plan de la educación financiera, también dar lo que tiene que ver con historia económica, lo que ha sido la dependencia en Venezuela, lo que ha sido, pues, creo que es fundamental la historia económica, las dificultades del desarrollo científico-tecnológico, del desarrollo industrial en el país, que debe ir acompañado de esa educación financiera, que viendo la importancia y la lógica que, en este caso, ustedes le quieren dar a los jóvenes, ¿no? Y, por último, si han contemplado estudiantes de las universidades, con espacios de servicios comunitarios de las universidades, de las escuelas de economía, que los puedan servir también de aliados para promover estos programas de formación a los jóvenes en educación financiera. Eso es todo. Gracias. Yo voy a responder la primera pregunta, si es que creo que la entendí bien. Se me cerró el, por cierto, se me cerró la, no sé por qué la, el Zoom, la que estaba haciendo, o sea, la que estaba compartiendo, pero bueno, quedo yo por aquí en el teléfono. Se me está escuchando bien, ¿no? Sí. Ok, vale. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, que fue, si no mal recuerdo, ¿cómo sería nuestra estrategia para nosotros llamar la atención en el campo de lo electrónico, no? O sea, ¿cómo se manejarían las redes? Sí, básicamente sí tienen contemplado la vinculación de la educación financiera con las nuevas tecnologías, con lo que tiene que ver la innovación tecnológica, contemplar redes sociales, pero también lo que en general es la tecnología, ¿no? Sí, lo han pensado en ese sentido. Vale, voy a, o sea, voy a ser concisa en esto. Nosotros no lo hemos mencionado antes, pero obviamente por esta pregunta lo vamos a mencionar respondiéndote bien. Para comenzar, nosotros queremos relacionar este tema económico y llamar el interés de las personas en las plataformas y redes sociales. Ok, nosotros queremos implementarlo de una manera más estratégica, se bien sabe que TikTok es una de las redes sociales por donde se maneja un montón de, o sea, se maneja gente, un montón, un montón, bueno, se me fue la idea, un montón de población en el cual está interesada en diversos temas. Entre estos también hemos visto que se maneja muchísimo la educación de una manera, obviamente, o sea, teniendo estrategias de cual, teniendo estrategias en las cuales pueda llamar la atención de los estudiantes y personas que puedan desarrollarse. Entre estos ejemplos, he visto varias personas, o bueno, varios educadores en los cuales este tipo de plataformas dan varios tips, por ejemplo, tips de cómo ahorrar, tips de cómo no llegar a una deuda, todos esos tips que llaman muchísimo la atención porque desde nosotros, estando en el colegio, siento que nos hizo falta esa educación financiera de la cual estamos viviendo todo el día. Ahora bien, viniendo del tema social, no solamente en las redes sociales, nosotros queremos implementar medidas y tips de cómo crear currículums. ¿Por qué? Porque hoy en día, si bien hoy en Venezuela no todos los trabajos están estables económicamente con un sueldo fijo o un sueldo digno, muchos de nosotros tuvimos que ver por nuestras cuentas trabajos de freelancer se necesita un currículum y muchos de nosotros ir a salir a las universidades y ser muchas de las veces ese tipo de métodos que no lo tenemos o no lo tenemos bien desarrollado. Entonces, nos vamos a implementar ese tipo de una persona o un joven que, bueno, se quiera vender a sí mismo con su profesión o simplemente quiere emprender con algún negocio. Para continuar con las preguntas con respecto a si habíamos pensado en involucrar a las facultades de economía, si de hecho una de las partes del proyecto está que los estudiantes de economía hagan paso con la materia económica. Y, por otro lado, la pregunta de de qué manera habíamos pensado involucrar a los profesores de los distintos colegios con la materia económica. Nosotros queremos tener a colegios tanto de Valencia, Caraboy y el resto Valencia y Caracas disculpa y el resto de Venezuela como aliados para enviarles nuestro plan de estudio con nuestro pensum y que los puedan implementar en sus clases. Y sí, dentro de las clases está la historia económica, la economía que ha pasado en Venezuela y distintos tipos que también queremos darles sobre cómo hacer para que esa historia y esa crisis económica que se hagan en Venezuela no se repita. Gracias. Vale, no sé si Miguel. Hola, ¿qué tal? Tengo algunas preguntas. Primero que nada, bueno, felicitarlas por el esfuerzo. La verdad, me parece que el tema es súper pertinente y es súper importante para el crecimiento de los jóvenes. Creo que Zairán puede coincidir conmigo, Miguel Ángel también, que hubiese sido muy útil para nosotros cuando tenemos la edad de las personas que se aspiran a impactar con este proyecto. Hubiese sido bastante útil tener esa herramienta a nuestra disposición en ese momento. Yo tengo unas preguntas más que todo ligadas al tema del alcance del proyecto que quisiera que pudieran comentarme para hacerme un poco más clara la película de cuál va a ser el impacto. En primer lugar, ¿cuántas personas aspiran a impactar? Leí también el paper que habían enviado que iba a ser específicamente en la ciudad de Caracas, pero me gustaría saber cuántas personas aspiran a impactar. También quería saber si el proceso es 100% online o prevén actividades también presenciales, porque por supuesto eso a su vez complejiza un poco el tema de los costos de las actividades. También mencionaban algo con lo que podría estar de acuerdo si la respuesta es pertinente radicada en el contenido, cosa que me parece que podría ser así, pero han definido ya más o menos cuáles serían los tópicos más importantes que van a tocar en el contenido. Quizás lo comentaron y se me fue la idea, pero sería bueno recalcarlo. Y por último, ¿cuánto tiempo aspiran que dure este proyecto? Para hacer un resumen de las preguntas, ¿cuántas personas aspiran a impactar? Si es 100% online o va a tener implementación presencial, ¿cuál sería concretamente el contenido del programa o si ya han vislumbrado alguna especie de resumen programático del programa y en cuánto tiempo harían la ejecución? Esas serían básicamente mis preguntas. Vale, creo que Katherine va a responder porque nos está comentando por aquí por WhatsApp. Si no, puedo responder yo también. Bueno, voy a responder algunas preguntas que me quedaron en mente que nosotros aspiramos por lo menos a 20 personas por cada taller. Nosotros vamos a hacer una especie de entrevistas para poder organizar y elegir a los alumnos que vayan a participar en nuestro taller. Nosotros aspiramos a por lo menos el proyecto de dos a cinco años dependiendo de qué tan, o sea, bueno, de qué de nuestro alcance, o sea, bueno, dependiendo de nuestro alcance y de cómo vaya surgiendo el proyecto. Se me olvidó una de las preguntas pero bueno, eso lo dejo por aquí. Rosbellis creo que, bueno, Katherine si está, si puede responder y Rosbellis va a seguir respondiendo. Referente a la pregunta de si vamos a tener actividades presenciales por los momentos no nos hemos pronunciado esto, no más que todo todo online. nos dirigimos primero a la ciudad de Caracas porque tres participantes hay de aquí vivimos en este estado, pero sí nos gustaría luego poder tener más alcance social y poder llegar a diferentes lugares del país. Katherine quiere responder una pregunta, la dejo. Sí, vale, chicas, en este momento ha finalizado el tiempo, que tenemos estipulado para que ustedes pudiesen negociar y responder las preguntas a su jurado respectivo. En este sentido, yo tengo una pregunta para los jurados y es justamente que pudiesen aterrizarla desde el feedback, ¿ok? Que justamente si comprarían o no este proyecto. Entonces, los dejo a completa libertad si quiere Zairamo o Miguel responder primero. Miguel Ángel Katherine dice que si le puede permitir comentar algo antes de cerrar. Ok, ok. Un minuto rápidamente. Un minuto no, ella me me postó el audio por WhatsApp porque ella no, el audio por aquí no le funciona y yo la verdad no lo puedo reproducir porque estoy conectada en el teléfono así que pueden continuar por ser. yo estoy desde el teléfono no puedo no puedo tampoco reproducirlo. Pero escribe las respuestas y nosotras las decimos. O sea, escríbelo por el chat y yo lo digo o lo dice Rubéliz. No, bueno. que continúe el jurado por favor. Y disculpen. Ah, vale, listo. Entonces, o sea, o Miguel este, ya tienen su Sí, bueno, este, no, la felicito, este, por supuesto, yo creo que si compraría ese proyecto me parece pertinente e importante por supuesto creo que lo deben seguir mejorando y este realizándole algunos ajustes que le permitan hacerlo más factible viable y robustecer el programa que en este caso ustedes tienen. Además de ello, mis recomendaciones por encima de igual luego me les pongo a la orden si quieren consultar otra cosa. Cuando estaba leyendo el proyecto algo más de forma pero que es muy importante a la hora que ustedes van a presentar proyectos hay objetivos específicos que confunden con actividades entonces entiendo que si son objetivos específicos son actividades por otro lado este pues creo que es muy importante que también un poco como bien esa educación si era vinculado con la tecnología eso es súper importante y también con lo que es la historia económica de Venezuela el pensamiento y lo que ha sido la dependencia en Venezuela de forma que ustedes puedan ir formando a los estudiantes en educación financiera en el ahorro el emprendimiento o sea que es fundamental pero también se puedan ir forjando este pensamiento crítico bueno desde luego los felicito me pongo a la orden y bueno si lo compraría felicidades vale perfecto Miguel bueno como les comentaba inicialmente este el proyecto me parece muy bueno lo felicito por el planteamiento este sin duda si compraría el proyecto pero como un potencial financiista del proyecto para poder comprarlo si me gustaría que trabajase más de forma específica en las preguntas que hice acerca del impacto es muy importante saber cuántas personas se aspiran a a impactar cuál es el 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 rango si lo concibieron pero si se va a quedar nada más en Caracas o sea expandir cuántas personas cuál es el contenido programático como tal cuál sería un costo general más allá de lo que había leído por allí en el paper que realizaron acerca de que el costo sería básicamente ligado a temas de Instagram y eso o sea hay varias cosas que aclarar sin embargo la idea está muy buena está muy genial el tema me parece demasiado pertinente y me parece demasiado interesante porque naturalmente nosotros como jóvenes cuando pasamos por la por la educación media este e incluso a nivel universitario este tipo de temas son abordados de forma muy por encima o o de plan y me parece temas bastante y que son pioneros en en realizar algo de este estilo para para ese para ese público tan específico como son los los jóvenes que que están terminando la educación media o están insertándose en la vida universitaria pero bueno básicamente ese sería mi feedback lo compraría completamente pero hay que ser un poco más específicos en términos del impacto buenísimo Gracias. Bueno, yo me puedo estafar. Felicitación de uno poder hacer un y avanzar en algún futuro y bueno, en verdad les agradecemos por estar acá y por haberlo hecho posible Muchísimas gracias Gracias muchachos nos vemos, a la orden, felicidades Gracias a todos, de verdad Gracias a todos Gracias a todos